Hola a todos, mi nombre es Lupita Jiménez, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les tengo una receta súper, súper fácil. Voy a hacer una salsa para acompañarla con un pollito que ahorita van a ver la historia de ese pollo. Y espero que les guste muchachos, si les gustó comentenme. Y también si quieren alguna receta en específico, pónganme en los comentarios y me pondré a trabajar en eso. Suscríbanse por favor y compartan mis videos, los quiero mucho a todos. Y pues sí, los dejo con el video. Gracias. Ok muchachos, para esta receta vamos a necesitar 4 jitomates, media cebollita, es una cebolla pequeña. Un ajo, un chilito serrano y nada más. Lo ponen en una cazuela a que se empiece a quemar. Y al último cuando muela la salsa vamos a ocupar unas hojitas de cilantro. Ok muchachas, esta receta es para cuando estén muy ocupadas, como ahorita que yo fui al mandador no tuve tiempo de cocinar nada. Pero tampoco me quiero ver como muy, muy floja. Entonces quiero que mi esposo diga, ay mi esposa me cocinó a pesar de que ando bien ocupada. Aquí ya tengo mi pollito que compré después de los mis compras. Y ya saben, en esos lugares no se pueden, no se pueden preocupar ya ni por el arroz ni los frijoles. Ahí mismo nos encuentran muchachas, miren. Así se ahorran la cocinada muchachas. Unos frijolitos también. Aquí ya volteé mis jitomates y mi cebolla, quiero que queden así de quemaditos. El pollito lo vamos a poner en una ollita. Esta como ven es mi ollita favorita, es la única que tengo de barro. Ya espero próximamente ir a Guadalajara a comprar más. Tenemos nuestro pollo. En la licuadora agregamos todo lo que teníamos en la cazuela, unas ramitas de cilantro y sal al gusto. Molemos muy bien y ¡tarán! Nuestra salsa ya quedó. La agregamos a nuestro pollo. Y dejamos que ir. Tapamos. Ok muchachos, nuestro pollito ya está. ¡Y voilà! Tienen una receta ahí muy fácil y sencilla. Y pareciera que ustedes hicieron todo. Y aquí lo tienen. Esta salsa pueden hacerlo así, ponérsela al pollo. Yo la hago también en los chilaquiles. O simplemente con nachos y sabe muy, muy rica. Pero que amo. Si gusta merm... ¡Muchas gracias! ¡Chau, chau, chau!